Para construir el punto medio de un segmento, procede de la siguiente manera. Dibuja el segmento AB. Traza la circunferencia de centro A y radio AB. El punto B está en la circunferencia porque su radio es igual al número AB. Traza la circunferencia de centro B y radio BA. Fíjate que el punto A está en la nueva circunferencia porque su radio es igual al número BA. Luego, las dos circunferencias tienen el mismo radio, pues AB igual BA. Nombra con R este número. Designa con C y D los puntos en los que se intersecan las dos circunferencias. Une esto mediante el segmento CD. Y simboliza con P el punto de intersección de los segmentos AB y CD. El punto P es justamente el buscado, el punto medio del segmento AB. Deja. ¡Gracias!